Música Mi nombre es Daniel Roja Berroja, soy sobre todo en 2022, practico en la Academia de Giancarlo Pérez. Yo inicié estudiando en un colegio llamado Tiaver, que ahora estoy en el colegio América Latina, en primero de bachillerato. Me llamo Fanny Maciel Berroja y mi papá se llama Rudy Ginio Rojas y mi hermano Joel Berroja. Mi mamá se dedica a dar clases en un colegio y mi papá es peluquero. El jugador favorito es Javier Valle y me gusta de él, toda su habilidad que tiene, que demuestran el sobre todo y el power que tiene bateando. Todo me gusta de eso de él que abunda para jugar al béisbol. Lo importante para mí fue en el Escochabán 2017-2018, fui como refuerzo, como se arrestó a la Liga Pimentel. El béisbol a mí me gusta porque esa fue la carrera que yo elegí desde chiquito, eso fue lo que a mí me impresionó a jugar. A los pichos yo les digo que se pongan ready para cuando entremos a un estrellado, que yo estoy ready para darle su cable. Y yo soy JDB y tú. Mi nombre es Giancarlo Pérez, soy presidente de la Academia Giancarlo Pérez. En este momento vengo a hablarles sobre los peloteros que pertenecen a esta Academia. Daniel Rojas, sobre todo en 2022. Mira, estos muchachos me parecen mucho, yo no tuve la oportunidad de ver su inicio, pero a similitud del bate, de la forma como que juegan, la fuerza, la potencia del bate, se me parecen los proyectos igual que a Giancarlo Ramírez. De defensa, se abuga pelota desde chiquito, no tiene miedo a la hora de ejecutar. Un niño muy decidido. Dentro del terreno es muy chisposo, fuera del terreno, ya sea en su casa. O sea, lo que involucra fuera del terreno es una persona demasiado dedicada, trabajador, de buenos sentimientos. Y para mí es una de las mejores perspectivas para ese año, porque tiene un bate que impacta. Yo soy JDB y tú. JDB jdb. JDB jdjjdb. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. ¡Vamos! ...casi, casi, 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 casi... El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlos ...en la VIT. En la堤防. ¡ial frente! ¡Estremelo!